Leer en familia es una actividad muy divertida que ayuda a estrechar lazos entre padres e hijos. Por ende, la familia es clave en adquisición de los hábitos lectores, afirma Especialista. Es porque la lectura te expone a nuevas y mejores ideas, idealmente, pero además de eso, el hecho de que la lectura es para el pensamiento, para la persona, así como el ejercicio es para el cuerpo, ¿verdad? Uno se ejercita para estar más fuerte, es bueno para la salud, por un sinfín de razones. La lectura es igual para la mente, además de oxigenarla, trayéndole nuevas ideas, te hace cuestionar la forma en la que uno vive su vida principalmente y eso te hace poner atención en la forma en la que estás actuando todos los días. Con las familias, por ejemplo, los padres, las madres, hay mucha lectura que es principalmente dirigida a un padre de familia, pero también cualquier tipo de libro, incluso la lectura de fantasía, las novelas, todo eso sí genera cierta actividad en la mente humana que hace que uno esté quizás más despierto, más atento a los detalles. Y dependiendo de cómo cada persona quiera interpretarlo y quiera utilizarlo, porque depende mucho del tipo de lector, puede causar que ellos intenten estar más presentes en sus vidas, intenten también inculcar el hábito de la lectura en los niños desde pequeños, que es uno de los mejores regalos que puede dárselo un niño. Agregó que para leer no hay horario ni tiempo destinado. Diría que hay un número fijo, en realidad depende de la persona, del propósito, incluso de cómo se siente. Hay padres que de repente intentan inculcar cierto límite o cierto estipulado de horas o de minutos y eso cada padre tendrá sus propias razones, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes y que nos pasa todavía siendo lectores adultos es que tenemos que aprender a ser flexibles. Un hábito, si es bien cultivado, puede sobrevivir a que no leamos un día o una semana porque están de vacaciones, no pasa nada. La cuestión es no darse por vencido y seguirlo intentando. Bueno, gracias. Noticias 12, Darlen Tellez.